Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Ahora, prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a este su programa Descalzos al Aire. Quienes le vamos a acompañar en esta tarde, Fray Jonathan Pedrosa y a esta servidora, Linda Carolina Pérez Carmelita Seglar. Hoy estamos todos celebrando que el domingo fue el día de Santa Teresita del Niño Jesús, una Santa Carmelita que es declarada por la UNESCO personaje para este año y por lo cual vamos a celebrar el año jubilar de Santa Teresita. El Papa Juan Pablo, el Papa Francisco se refiere a ella como un huracán de gloria. Celebramos a Teresita de Jesús que nos enseña que este mundo que está preso por el yo está en realidad, está en realidad el sentido en amar. Nadie como ella para iniciarnos en un caminito espiritual. Deseamos que esta tarde todo lo que vayamos a compartir sea desde el Espíritu Santo y llene cada uno de nuestros corazones. Para ustedes que nos escuchan en esta tarde, que la experiencia y el testimonio de Santa Teresita sea para nosotros también un camino y un testimonio para el cielo. Les leo una frase de Nuestra Santa, de la que vamos a conocer en esta tarde. Después de mi muerte derramaré una lluvia de rosas. Nunca me hubiese imaginado que una frase tan bella tuviese un contenido tan profundo. Hoy quiero contarte sobre una jovencita completamente enamorada de Jesús que nos escribe palabras muy hermosas, pero que no podemos verla solo como una jovencita enamorada, sino una joven también valiente y que supo llegar hasta Jesús viéndolo desde su humanidad, pero también desde su pequeñez. ¿En qué pensaba Santa Teresita todo el tiempo? En Dios, en la rapidez con la que pasa la vida, en lo frágiles que son las cosas humanas, en lo larga que es la eternidad y lo fuerte que es el amor. Ya a los nueve años, ella despierta con un corazón que ama al Señor y a los catorce obtuvo lo que más quería. Quería beber a Jesús y convertirse en misionera de las almas, especialmente almas de sacerdotes. ¿Cuántos de nosotros que estamos en este momento escuchando hemos conocido a Dios desde pequeña edad o desde una edad muy temprana? ¿O cuántos lo hemos conocido desde una edad mucho más grande o más adulta? No importa, porque para el Señor no hay edad. Hoy Santa Teresita, que murió a los 24 años, que perdió a su mamá a los 4 años, nos enseña una historia de vida, para nosotros ser también testigos de que Dios hace santo a quien quiere y de quien se dispone. Ella a los 15 años decide entrar al Carmelo, hacerse religiosa y cumplir la voluntad de Dios. Para esto, tuvo que superar muchas barreras y conseguir permisos especiales. Recorrió un camino del amor. Sin embargo, ella nos enseña también que es a través de la sencillez, de la ingenuidad y de la esencia verdadera del amor lo que mueve cada corazón para ser escogido por Dios. No siendo teóloga, escribió sus manuscritos, que son la historia de don Alma y es ahora doctora de la iglesia. No siendo misionera y no habiendo salido de las paredes de un convento, es patrona de las misiones. No habiendo salido de un convento, es considerada hoy por la UNESCO una de las personalidades por sus valores de vida evangélica. Es una mujer que a través de su misión y de lo que le apasionó, se considera hoy como que es el amor en la iglesia. Pero, ¿por qué creen ustedes que vamos a hablar de una santa como Santa Teresita en esta tarde? Porque en este año jubilar, el Papa Francisco, el día 15 de octubre, va a promulgar una carta encíclica donde va a hablar de la experiencia de esta santa. La experiencia de la confianza y del amor. Y de hecho, así es el lema de este año jubilar. La confianza y el amor en Santa Teresita del Niño Jesús. Admirada por muchos santos. Entre esos, tenemos también escritores y filósofos que la han estudiado. Incluso en los últimos instantes de su vida, cuando más se encontraba enferma y se le veía pasar por un largo sufrimiento en que pasó por una gran sequeda, ahí también ella pudo encontrar, en medio de la confianza, la presencia siempre de su amado. Hoy queremos compartirle toda esta experiencia a cada uno de ustedes. Y si quieren compartir con nosotros, los invitamos a que se comuniquen. El secreto de Santa Teresita es que era una mujer enamorada, no solo de Dios, sino también de su palabra. De esta santa vamos a hablar esta tarde. Y por eso, les vamos a invitar a que en este momento escuchemos una pauta musical y regresamos. Descalzos al aire te trae el tema del día. Así es, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí llegando a Radio Natividad. Gracias a Carolina por iniciar el programa. Y como ya les decía, estamos conversando en este día, ya que el primero de octubre, domingo, fue el día de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Y por eso estamos compartiendo con ustedes sobre su espiritualidad. Pues vamos a compartir en esta tarde un poco sobre su mensaje, sobre su vida. Sobre eso que ella, a través de su experiencia de vida, supo testimoniar y supo regalarnos a toda la iglesia. Y de manera especial al Carmelo. Así que, buenas tardes. Y nuevamente, buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carolina. Bueno, consciente de que estoy hoy hablando de esta santa que es tan particular. Además que no es una santa solo de nosotros del Carmelo, sino que es una santa universal. Y es lo que nos está mostrando hoy. Así es. Y sobre todo, una de las cosas importantes en nuestros tiempos es poder hablar sobre la actualidad de los santos. Los santos no son únicas y exclusivamente, pues como tal vez hemos podido compartir en muchos momentos, el hecho de poder tenerlos simplemente allí, pues en medio de nuestras iglesias, en un lugar apartado, bonito, adornado. Sino lo más importante de ellos es, de manera especial, su mensaje. ¿Qué es lo que nos han dicho a través de su vida? ¿Qué es lo que nos han dicho a través de sus escritos? Por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros pueda compartir de manera especial esa experiencia. Como ya le decía, Carolina, pues al inicio estamos celebrando este año los aniversarios teresianos. Comenzamos con su nacimiento. Cuando se cumplieron el mes de enero 150 años de su nacimiento. Y después, en el mes de marzo, estuvimos celebrando los 100 años de su beatificación. Y ya en los siguientes años, pues estaremos celebrando también su canonización, también su doctorado, que es su nombramiento como patrona de las misiones. Y donde cada uno de estos acontecimientos, de manera especial, nos ha llevado a la orden a profundizar en sus escritos. Realmente a conocerlo un poco más. Ya en este mes de septiembre se realizó el primer congreso sobre Santa Teresita y el Niño Jesús en el país de España. Donde estuvieron compartiendo sobre los temas, pues de manera especial, del manuscrito A de su autobiografía. Y bueno, una de las cosas importantes que queríamos compartirles acerca de este año, pues es el mensaje de Santa Teresita. Cuando hablamos de ella, pues hablamos de una muchacha que realmente supo hacer una carrera de gigantes. Supo descubrir el camino en medio de su sencillez. Y de manera especial, supo vivir esa experiencia de vida acorde a lo que el mismo Dios le presentaba. Y una de las cosas que pudiéramos preguntarnos nosotros en nuestra vida es, y eso lo hemos compartido tal vez en otros momentos, ¿Para quién es la santidad? ¿Quiénes están llamados, pues, a vivir esta experiencia? Y sobre todo de cara a Santa Teresita del Niño Jesús, desde su testimonio de vida, ¿Qué pudiéramos decir nosotros hoy, como Carmelitas, que es el llamado de Santa Teresita a nuestra vida? ¿A qué nos invita Santa Teresita desde su experiencia? Esta pequeña santa, que no por ser una joven, deja de ser una gran santa. Le decimos Teresita por cariño, porque en realidad es una gran Teresa, una de nuestras Teresas. Nos hace uno de los llamados más grandes a la santidad, y es hacernos santos desde las cosas pequeñas. Y que la santidad es para todos. En el tiempo en que nace Teresa, se consideraba un Dios castigador, a un Dios que era completamente juez. Y ella viene e introduce en la iglesia un nuevo mensaje. Un mensaje que para su época era nuevo, y para nosotros él sigue siendo actual. Dios es completa misericordia. Y quien enseña que seamos santos, el primero que tiene el deseo de nuestra santidad, es ese mismo Dios. Ese mismo Dios que hizo Santa Teresita, Santa Teresita nos quiere hacer santos también a nosotros. Así es, es muy importante de manera especial tener en cuenta esto. Y sobre todo por el hecho de la experiencia. O sea, si nosotros nos preguntamos cuál es la centralidad cuando hablamos acerca del seguimiento de Jesucristo, cuál es el mensaje principal de Jesús, y cuando vamos a la vida de Santa Teresita, y buscamos nosotros la centralidad de su mensaje, cuál es su mensaje para nosotros hoy, cuál es la centralidad a que nos invita, pues nos llama a vivir una experiencia muy particular y de manera especial que es esencial para la vida de todo cristiano, y sobre la cual debemos tener centrada nuestra mirada. Y esa experiencia es a amar, que seamos capaces nosotros en medio de nuestra vida, de siempre tener en medio de ella, pues este mandato que nos ha dejado el mismo Jesús, pero sobre todo es la experiencia de vivir en carne propia, amar. Y amar, desde esa experiencia de Santa Teresita, implicó discernir, implicó conocer, implicó sentir en su propia vida, como dice un fraile nuestro, en su propio pellejo, experimentar la gracia de la que estaba, de la llamada que Dios le estaba haciendo, que a pesar de su vida particular, de su opción vocacional particular, Santa Teresita no se sentía limitada a vivir simplemente, pues una vida como una moquita cualquiera, sino que se sintió a través del amor, con esas alas que estaban, sencillamente, que querían, sencillamente ser desplegadas, para navegar por el océano del amor. Y el amor, y de manera especial, el amar, es la centralidad a lo que nos lleva, pues el mensaje de Santa Teresita, en este día, a poder compartir acerca de él. Vámonos a una pausa musical, y en breves momentos, pues nosotros regresamos, y seguiremos compartiendo su experiencia. Vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad, del Carmelo Teresiano. Y regresamos a este subprograma, descalzos al aire, en este día, pues estoy compartiendo, con Carolina Pérez, Carmelita Seglar, y que estamos conversando, de manera particular, ya que celebramos, cercanamente, la festividad de Teresita del Niño Jesús, queríamos compartirles, el día de hoy, un poco sobre su espiritualidad. ¿Qué nos dice, a nosotros, Santa Teresita del Niño Jesús, el día de hoy? Pues a cada uno de nosotros, y de manera especial, para todos los que nos están escuchando, en este momento. Y una de las cosas importantes, de manera especial, o fundamental, en la vida de Santa Teresita, y sobre todo, cuando en medio de nuestra vida, podemos sentirnos frágiles, podemos sentirnos débiles, podemos sentirnos, tal vez muchas veces, incapaces, de poder llevar, de poder seguir, al mismo Jesús, en nuestra vida, pues por muchas situaciones, o muchas realidades, que podemos estar viviendo, pues quiero leerles, este fragmento, de sus escritos, en el manuscrito B, ella escribe, en sus autobiografías, lo siguiente, si todas las almas, débiles e imperfectas, sintieran lo que siente, la más pequeña, de todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola, perdería la esperanza, de llegar a la cima, de la montaña, del amor, pues Jesús, no pide, grandes hazañas, sino únicamente, abandono, y gratitud, y es una de las cosas, importantes, que Santa Teresita, va ayudándonos, de manera especial, a trazar, en este camino, que cada uno, de nosotros, como cristianos, y que a veces, por sentirnos, frágiles, débiles, que no somos capaces, nosotros, en este camino, Santa Teresita, nos alienta, el tener, la esperanza, de llegar, a la cima, de la montaña, del amor, pero sobre todo, con dos actitudes, fundamentales, el abandono, y la gratitud, y una cosa, también, que en este camino, Santa Teresita, nos dice, es lo siguiente, todo lo que Jesús, exige de nosotros, no tiene necesidad, de nuestras obras, sino sólo, de nuestro amor, porque ese mismo Dios, que declara, que no tiene necesidad, de decirnos, si tiene hambre, no vacila, en mendigar, un poco de agua, la samaritana, tenía sed, pero al decir, dame de beber, lo que estaba pidiendo, el creador del universo, era el amor, de su pobre, criatura, tenía, sed, de amor, este tercer elemento, pues nos ayuda, también en nuestro camino, como cristiano, como cristianos, abandonarnos, ser agradecidos, y sobre todo, descubrir, la necesidad, de que el Dios, que nos ha creado, también, desea, ser, amado, yo creo, que esa es una de las cosas, importantes, que nosotros, en nuestra vida, debemos ir aprendiendo, a descubrir, y de manera especial, pues en estos tiempos, y sobre todo, desde lo que, la experiencia, de nuestra vida, nos va brindando, es la llamada, a vivir, que tan fácil, es abandonarnos, que tan fácil, es ser agradecidos, con lo que vamos viviendo, en nuestra vida, y sobre todo, que tan real, es este hecho, de pensar, y o hacernos conscientes, de que realmente, Jesús necesita, de nosotros, y si nosotros, correspondemos, a ese pensamiento, sabiendo, o haciéndonos conscientes, de que Jesús, de que el mismo Dios, pues tiene sed, de amor. Que interesante, que nos hagamos esta pregunta, cuando nos han pedido algo, de lo que no nos consideramos, capaces, y en este momento, Teresita nos está diciendo, que el que nos hace capaces, es el mismo Dios, pero a través, de que nos hace capaces, del amor, del amor a Dios, pero sobre todo, de dejarnos, amar por Dios, esa es una de las rutinas, de nuestros santos del carmel, el dejarnos, amar por Dios, esta experiencia, trinitaria, del amor de Dios, es la que hace, que podamos decirle, si a su llamado, si a lo que nos propone, si a lo que nos pide, es por eso, que Teresita, no lo negó, en ningún momento, ella en todo momento, le dijo, que si a su amado, incluso, todas las circunstancias, de su vida, están llenas, y plasmadas, tanto en su familia, con sus papás, con sus hermanas, de un amor, infinitamente grande, de una esperanza, infinitamente grande, y sobre todo, de una fe, infinitamente grande, y cuando vemos, este tipo de santos, podemos decir, pero si ella se chiquifica, estuvo con Dios, entonces, ella es santa, es pequeña, eso no es conmigo, y si, si es contigo, es conmigo, es con todos, y cada uno de nosotros, porque Dios, nos está llamando, desde su amor, a ser sus amigos, a ser sus discípulos, a ser sus sacerdotes, y esto es lo que ella también nos dice, que ella quiere ser sacerdote, entonces, es como poder, dejar a Dios, ser Dios en nuestra vida, dejar que sea Él, el que dirija nuestros pensamientos, nuestros pasos, y sobre todo, ser dócil, dóciles en qué, en la confianza, que fue lo que ella hizo, abandonarse, ella consideró a Jesús, como un ascensor, en la época, en que nace Teresa, es cuando salen, de moda los ascensores, y ella decía, que para llegar al cielo, sólo iba a agarrarse de Jesús, que Él quería su ascensor al cielo, cuál es nuestra ascensor al cielo, debultémonos en esta tarde. Así es, y sobre todo, una de las cosas importantes también, pues en medio de lo que comparte nuestra hermana, es poder descubrir, pues ese rostro sediento de Dios, de que tiene sed de cada uno de nosotros, y sobre todo, una de las cosas importantes, que en medio de este camino, que hace Teresita, de este abalanzarse, en los brazos del Señor, de que sea el Señor mismo, el que la lleve a Él, es que Dios mismo, desea encontrar, hombres y mujeres, que no sean ingratos, que no sean indiferentes, que realmente, sean capaces, de vivir, pues su discipulado, que sean capaces, de entregarse a Él, sin reservas, y que sean capaces, de comprender, toda la ternura, de su amor infinito, esa es la importancia, de vivir desde el abandono, desde la gratitud, y desde el amor, ya regresamos, vidas que dan vida, conociendo a los santos, del Carmelo, y regresamos, este es un programa, descalzos al aire, en este día, compartiendo sobre, la espiritualidad, y actualidad de Santa Teresita, del niño Jesús, y una de las cosas, importantes, que hablábamos, en el segmento anterior, sobre todo, lo que nos plantea, Santa Teresita, en este camino, es la actitud, con la cual, vivimos, de manera especial, la llamada, que Dios ha hecho, a nuestra vida, ser capaces, de descubrir, en primer lugar, eso, como el mismo Jesús, ha sido quien nos ve, ha sido Él, quien nos ha mirado, ha sido Él, el que nos ha buscado, el que se ha hecho, el encontradizo, y al final, pues nos ha encontrado, que nos ha llamado, por nuestro nombre, y de manera especial, nos invita, a seguirle, a hacer este camino, pero a veces, consideramos, que con nuestra vida, pues se hace cuesta arriba, el poder, seguirle, pero Santa Teresita, desde, de su debilidad, desde su fragilidad, desde esa experiencia, que siente ella, a pesar de que nosotros, hoy no la, nosotros, no la vemos, como esa pequeñita, sino la vemos, como esa gran santa, pero ella, desde esa experiencia, de su humildad, de su sencillez, nos dice, que en medio, de su pequeñez, logra descubrir, pues que, uno de los caminos, de las actitudes, que siempre deben estar presentes, en la vida de todo cristiano, es el de la, el del abandono, el de la gratitud, y sobre todo, el del amor, descubrir, que Dios, está sediento, de nosotros, está sediento, del amor, y a veces, nos preguntamos, si nosotros, con nuestra vida, si nosotros, con lo que podemos hacer, si nosotros, pues con todo, nuestro ser, podemos, amar a Dios, como él nos pide, o sobre todo, ser capaces, de hacerlo, y una de las cosas, importantes, es, que Dios, necesita, Dios, está allí, como les compartía, anteriormente, esperando, que seamos capaces, como decía, Teresa, la grande, o Teresa de Ávila, la fundadora, del Carmelo Descalzo, que seamos capaces, de determinarnos, determinarnos, a qué, pues a emprender, el camino, a ser capaces, de vivir, y sobre todo, aceptar, la invitación, del Señor, y otra cosa, fundamental, es, el hecho, de que, en medio, de, la tibiez, tal vez, de muchas personas, inclusive, pues de nosotros mismos, en muchos momentos, de nuestra vida, es poder descubrir, pues que Dios, está cediendo de nosotros, que Dios, está esperando, que seamos capaces, de comprender, pues la ternura, de ese amor, infinito, y una de las cosas, que en este camino, que se va presentando, de la mano de Santa Teresita, del niño Jesús, es poder comprender, la vocación, cada uno de nosotros, ha sido llamado, a una vocación específica, cada uno de nosotros, en medio de ese camino, lo va descubriendo, pero Santa Teresita, en medio de esa experiencia, y de ese camino, logra descubrir, algo que es importante, y sobre todo, que en su diario vivir, logra, de manera especial, ver, ella dice, que la caridad, es la que, le ha dado, realmente, la clave, de su vocación, y una de las cosas, que nosotros, pudiéramos pensar, y sobre todo, que yo creo, que una metodología, que inclusive, pudiéramos, hacer en nuestra vida, y sobre todo, como cristianos, es que a veces, pensamos, o creemos, que las cosas, caen, sencillamente, por obra, y gracias, que caen, sencillamente, del cielo, que sobre todo, a veces, parece, que muchas personas, están sentadas, esperando, ese milagro, de parte, de Dios, y una de las cosas, que Santa Teresita, logra descubrir, después, de profundizar, después, de ahondar, no solo, en su propia vida, sino, en la Sagrada Escritura, de ahondar, pues también, en libros espirituales, de ahondar, pues también, en todo, lo que está viviendo, y aconteciendo, en su vida, es que logra, pues hallar, de manera especial, en este texto, de primero de Corintios 12, y primero de Corintios 13, pues la respuesta, su vocación, es decir, Santa Teresita, no se quedó, simplemente, allí, parada, allí, sin hacer, absolutamente nada, Santa Teresita, buscó, la respuesta, a esa inquietud, que tenía, y por eso, lo dice, la caridad, le ha dado, la clave, de su vocación, y una de las cosas, importantes, que logra, decir, y sobre todo, de la mano, de San Pablo, cuando nos dice, ambicionen, los carismas mejores, y aún, les voy a mostrar, un camino, inigualable, y el apóstol, dice Santa Teresita, va explicando, como los mejores carismas, nada son, sin el amor, y que la caridad, es ese camino, inigualable, que conduce a Dios, con total seguridad, con total seguridad, allí, es donde, logras Teresita, darse cuenta, y por eso, ella lo exaclama, y al final, de ese texto, dice, al fin, he encontrado, mi vocación, y mi vocación, es el amor, y eso, porque, porque sabe que, en la iglesia, hay un corazón, y que ese corazón, pues está, inflamado, de ese amor, y por lo tanto, sin el amor, pues muchas de las cosas, que nosotros, hacemos, en ella, no se darían, y eso es lo que, nos comparte Teresita. Sobre todo, para nosotros, mirar la vida de Teresa, y vernos también, identificados con ella, es como preguntarnos, ¿cuándo fue nuestro llamado? ¿Cuándo fue mi llamado? ¿Cómo lo he recibido? Sobre todo, no sé si les ha pasado, de preguntarse, entonces, ¿cuál es mi vocación? ¿A qué me estaría mal, yo? Porque me siento atraído, por el grupo, y me siento atraído, como parisía, y me siento atraído, por compartir, con mis amigos, pero como dice Teresa, nuestra fundadora, cuando estoy con Dios, deseo las cosas del mundo, y cuando estoy en el mundo, deseo las cosas del mundo, en realidad, lo mismo pasaba, con Teresita, Teresita era, una jovencita, que estaba, acostumbrada, que todo se le daba, y en un momento, de su vida, en que llega la conversión, con esa conversión, llega su vocación, vamos a ir a una pauta musical, y enseguida volvemos. Y en este último segmento, hablaremos de cómo ella encontró la felicidad, estamos hablando de que la vocación, a veces no la sabemos cómo identificar, pero algo se asegura, un elemento de discernimiento, de que cuando encontramos nuestra vocación, experimentamos la plenitud, y la felicidad, y así le pasó a Teresita, ella nos dice, yo podía decirle, igual que los apóstoles, Señor, me he pasado la noche llegando, y no he cogido nada, y más misericordioso todavía conmigo, que con los apóstoles, Jesús mismo, cogió la red, la echó, y la sacó repleta de peces, hizo de mí un pescador de almas, y sentí un gran deseo de trabajar, por la conversión de los pecadores, deseos que no había sentido antes, con tanta intensidad, sentí en una palabra, que entraba en mi corazón, la caridad, sentí la necesidad de olvidarme de mí misma, y desde ese entonces, fui feliz, para Teresa, el efecto del amor, es en realidad, una carrera de gigante, lo que ella no había logrado en 10 años, simplemente con disponerse a la obra de Dios, Dios lo logró en solo un instante, su conversión, el deseo expreso de dejar su vida, y de renunciar a sí misma, por dedicarse solo a la obra de Dios. Así es, y es una de las cosas, que siempre intentamos compartir nosotros, y que de manera especial, la espiritualidad, es a lo que nos lleva, poder descubrir, discernir la voluntad de Dios, en nuestra vida, nos va a ayudar, a cada uno de nosotros, a ser hombres y mujeres plenos, hombres y mujeres, que realmente, han descubierto en su vida, pues la gracia, de poder vivir, pues profundamente, pues ese encuentro con el Señor. Siempre es interesante, poder descubrir en nuestros santos del Carmelo, esta gracia, su mensaje, su espiritualidad, siempre el tiempo se nos queda corto, pues para seguir compartiendo, acerca de lo que se nos va presentando, lo que nos van presentando los santos, pero siempre es importante, bueno, ir sembrando, esa semillita en todos ustedes, quienes nos escuchan, quienes comparten con nosotros, Marte tras Marte, y simplemente, pues dejarles, este fragmento, de esta poesía, de Santa Teresita, del niño Jesús, que se llama, vivir de amor, así que, muy agradecido, pues con Carolina, por compartir, pues en este día, conmigo, con este, su programa, Descalzos al Aire, y también, pues con todos los que hacemos, vida en él, Isaura, Iraima, el doctor Fernando, su esposa Titina, quienes siempre, están con nosotros, pues compartiendo el mensaje, de la espiritualidad del Carmelo, recordarles, que pueden, pueden encontrarnos, a través de nuestra cuenta, en Instagram, OCD Potrero, allí, pues están con nosotros, pueden, pues, revisar, pues las informaciones, que vamos publicando, y todos esos retiros, los horarios de la Eucaristía, que allí se presentan, y Santa Teresita, nos dice, vivir de amor, es darse sin medida, sin reclamar salario, aquí en la tierra, yo doy sin llevar cuentas, muy segura, muy segura, de que en amor, el cálculo no entra, lo he dado todo, al corazón divino, pura ternura, así ligera voy, sin más carga, que mi única riqueza, vivir de amor, pues que cada uno, de nosotros pueda, en medio de su vida, descubrir la experiencia, de vivir, solo, para el amor, pues muy agradecido, con ustedes, quien les habló, Fray Jonathan Pedrosa, gracias nuevamente, a Carolina, y nos encontraremos, pues en un próximo martes, compartiendo, sobre la riqueza, de la espiritualidad, del Carmelo Descalzo, feliz tarde, para todos, y que el Señor, los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, hasta un próximo, descalzos al aire. Gracias.